La actriz venezolana María Gabriela de Faría será una de las villanas de la nueva película de Superman. En el final del día yo puedo echar para atrás y decir, wow, yo le he echado un camión y yo me he creado mis oportunidades y todo esto que yo me he ganado, pues a mí nadie me lo regaló. Y Christian Magafny, su esposo, también actor, no se queda atrás pues protagonizó la aclamada película Simone. ¿De dónde vienes? Venezuela. Ambos tienen en común el amor por su profesión, pero también por el país. No he cerrado jamás el ciclo con Venezuela. Para mí hay una especie de un amor continuo porque en ningún momento yo le terminé a Venezuela. En ningún momento yo dije, hasta aquí llegué contigo. Y esta es como nuestra ciudad. Este es el lugar donde nació nuestro amor. Pasa el tiempo y más claridad también tenemos. Es decir, la casa, para mí, es donde esté él también. Conoce la historia de María Gabriela de Farías y Christian Magafny, una pareja que triunfa en la gran pantalla. Ya disponible por mi canal. Suscríbete y activa las notificaciones.